Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper bien. Yo muy contenta de poder traerles este nuevo vlog al canal. Hace unos días recibí una invitación súper linda de parte de Inguat para poder promover un evento que va a suceder en Guatemala ahorita en abril. Fuimos a conocer qué es el aviturismo, yo no tenía idea de esto. No sabía que había grupos especializados en todo este tema, que gente viajaba de diferentes países a conocer ciertas aves en nuestro país. Así que fuimos con Inguat y la Asociación Nacional de Aviturismo de Guatemala a conocer ciertos lugares donde podemos hacer aviturismo, donde podemos estar en contacto con la naturaleza. La primera parada fue en Jardines Provenza, en Antigua Guatemala, donde hay mucha lavanda sembrada. Así que vamos a comenzar y vamos con el video. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos los letreros que también somos parte de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, porque velamos verdaderamente por proteger y defender nuestro medio ambiente y la naturaleza. Jardines Provenza es un lugar súper lindo donde vamos a poder relajarnos, entrar en contacto con la naturaleza, hay un restaurante bistro, cuenta con cabañas que podemos alquilar para dormir en el lugar y tienen un área de sendero en donde podemos caminar, observar diferentes aves, al mismo tiempo que hacemos ejercicio y respiramos aire puro. En esta ocasión pudimos aprender sobre aves urbanas en Guatemala y cómo podemos observarlas incluso en nuestro propio jardín y cómo podemos cuidarlas. En pantalla te dejo la página donde puedes aprender sobre estas aves y descargar el material que nosotros estuvimos utilizando. De las aves que pudimos observar, el que más me llamó la atención fue el chipe blanquinegro. ¡Hola, hola! Ya nos encontramos acá en el hotel. Vean qué bonito se ve aquí el jardín. Por acá están todas las habitaciones. Y por allá está mi habitación, se las voy a enseñar. Aquí están mis cosas. Hoy nos dieron bastante información. Aquí tengo estos binoculares que nos prestaron. Tienen algunas bolsitas de inguad. Un arnés para los binoculares. Más folletos. Más información de aves. Venían varias mascarillas, cadena de 95. Gel. La maleta. Es mi camita. Una mesita como para leer. Tengo una tele, tengo para meter mi ropa, que por supuesto no voy a meter porque pues ya nos vamos mañana. Baño. Hola amigos, estamos en el restaurante. Ya me cambié, ya me veo más decente. Quiero presentarles aquí a mis amigos. Saluden. Hola, hola, hola. Hasta el resto del grupo y aquí atrás también. Buenos días amigos, bienvenidos al día 2 de esta gira. Estamos, estoy. Listo. Ahorita estoy solita en la mañana a desayunar. Tengo varias cosas que hacer el día de hoy. Escuchen. Hay muchas aves y ahora cada vez que las escucho me quedo como que, ¿qué tipo de aves será? Mañana te irá a observarlas. Hoy vamos a estar en la reserva Cuatro Caminos y venimos, pero no llegando, vamos en camino hacia la reserva. Venimos llegando a Los Helajes, que yo no conocía y no voy a conocer porque no se ve nada. Estamos entrando por una parte más o menos como a la mitad del bosque. Este es el camino del aire. Que sobrevuelan sin que nosotros nos demos cuenta tarpenos, que son unas sustancias que sueltan los árboles y que son muy beneficiosas para el cuerpo humano. O sea, vais a salir muchísimo más saludables después de este paseo por el bosque. Y bueno, ya avanzamos un poco acá dentro de la reserva. Y lo que tengo acá atrás es el árbol más grande que está acá en medio del bosque. Es un palo blanco y quiero que lo vean. Pareciera que son varios, pero en realidad es uno solo y es el más grande. Si deseas visitar este bosque, puedes hacerlo con una visita guiada. No permiten grupos muy grandes, pero puedes enviar un mensaje a Instagram para acordar tu visita. Miren amigos, ahorita venimos a esta zona. Tiene paloma acá. Tiene sembradas varias cosas. Este árbol amarillo está divino. Tiene sembradas orquídeas. Realmente estamos disfrutando mucho este recorrido. Para paloma este lugar es muy importante y considera que en el futuro va a ser como un museo de la naturaleza. Vengo muriendo, pero venimos llegando. Este miradorcito que hay acá. Y aquí voy a comer ahora mi manzana. Creo que vean, aquí están cortando acelga porque nos van a regalar. Esta es la que tienen sembrada acá en este jardín bonito. Amigos, bienvenidos a nuestro glamping acá en Finca El Pilar. Vean qué cosa tan bonita nos prepararon. Las mesas. Ay, qué bonito. Por acá vamos a pasar la noche. Vamos a también a levantarnos mañana en la madrugada a ver al amanecer. Y vamos a ver qué más hacemos. Pero por el momento les doy la bienvenida aquí al glamping. Este es Finca El Pilar en la antigua Guatemala. Nos acaban de entregar la llave y tenemos que buscar en la carpa la imagen. Y donde esté esa imagen pues va a ser mi carpa. Así que voy a ir a buscar. Yo creo que esta es la mía. En la mía de esquina. La encontré. Vamos a ver cómo es por dentro. ¡Guau! Tiene lucitas. La velita. Allá al otro lado. Toallas. Eso es el calentador porque hay un frío. ¡Miren! Hasta hay para ponerse para dormir. ¡Guau! Hasta tenemos aquí que la mata. Vamos a ver qué nos dieron acá en esta bolsita. Un detalle. Mascarillas. Guantes. Bolsas multiusos. Unos popotes, pajillas. También biodegradables. Y vienen unas pantuflas. Cayó la noche por acá y estamos tomando una sopita de acelga. ¿No está tu sopita? No, no. ¿Está bueno? Está bueno para el frío que estás viendo ahorita. Es de acelga que nos dieron en el bosque los cuatro caminos. Vamos a hacer un brindis con nuestra sopita de... ¿Qué? ¿Acelga? Sí, sí. ¡Salud! Son como las cinco y media de la mañana. Estamos listos para ir a ver el amanecer en el cucurucho. Vamos a ir en unas como molitas. Vean qué frío está. Pasé una noche bien, bastante frío, eso sí. Pero pues descansé al final. Nos espera un chocolatito aquí afuera y luego nos vamos a ver el amanecer. Bueno, por aquí no nos vemos, pero ya vamos aquí en el Polaris. Aquí va Alex. Hola. Buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un sendero que puedes recorrer. También hay piscinas o puedes andar en bicicleta. Para mayor información visita su página de Instagram. Y eso fue todo amigos. Espero que les haya gustado. Ahí les dejé en pantalla los usuarios para que busquen estos lugares o hacer estas actividades que realizamos. También pueden contactar a las personas. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.